¡Es el precio por tus pecados! ¿Puede alguien más hacerte sentir como lo hace Xander Coen? El intérprete más querido de Raptor regresa con Wild Nack. Tu mejor álbum. Canciones de amor, canciones de dicha, canciones de... Pero no, es tuyo. ¡Cumplo todos tus mantenimientos! ¡Cumplo todos tus mantenimientos! ¡Cumplo! ¡Cumplo! ¡Cumplo todos tus mantenimientos! ¡Cumplo! ¡Guau! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Creí que aquí tendríamos una vida mejor. ¿Cómo habré podido ser tan estúpido? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Achicharra a tus enemigos a mil grados! ¡Aviso! ¡El fuego puede extenderse! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Cáe potilmente una vez! ¡Nos tienes bien investigados! ¡Pasa y enséñanos esas potitos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! La rata de embarcadero ha conseguido evitar que se la coman! ¿Tienes algo para mí, no, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡Nadie entra armado en mi territorio! ¡Deja tus armas en el tubo neumático y te dejaré pasar! ¡Si estás sufrencio, vas a tener que apagar! ¡No puede arrebatarte tus ráspidos, ¿verdad? ¡No puede arrebatarte tus ráspidos! 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 ¡No puede arrebatarte tus ráspidos, ¿verdad? ¡No puede arrebatarte tus ráspidos! Vaya, vaya, apuesta que cuando mujer se escapulló del infierno le dijo al diablo que volvería enseguida Y el diablo respondió, claro señor Fontaine, le guardaré el sitio Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto, y aquí estás, haciendo su trabajo sucio Supongo que eso hace de Ryan un inútil, y de ti No, 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 no ¿Hablas? ¡Es nuestro! ¡Nuestro! ¡Vamos! ¡Vamos! Me sabía hablar del señor de los Santos Paz ¡No! 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 ¡Bichi te tiene calado! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo conseguiste. A partir de ahora todo debería ir como la seda. Nos vemos más adelante.